qué rollo plebes y bienvenidos muchos me han estado pidiendo este vídeo si vieron la vida anterior de la liga master donde uso el equipo que me llevó a rango de la temporada pasada hice una pregunta de qué quieren ver o qué tutorial o qué tema quieren que abordemos y la gran mayoría si no es que todos decidieron cómo crear un equipo para go battle league si bien esto es un tema bastante interesante y muchos dirán bueno solamente es tres poques y rezas y esperas lo mejor porque si go battle league tiene mucho que ver a lo mejor con la suerte con que algún youtuber saque un un pokemon interesante en algún vídeo y pongo vale que se llena de esos también tiene un poco de análisis de cómo puedes aprovecharte de eso o puedes sacar la vuelta de situaciones y cómo puedes crear tu propio equipo porque realmente si sirve a lo mejor copiar un equipo que tú veas ya este equipo gana y me va bien lo uso más bien pero qué más que tener tu propio equipo hecho de tu sudor y de tu esfuerzo y que sepas cómo utilizarlo y realmente vamos a abordar este tema bueno cómo crear un equipo un equipo para go battle league consejos básicos para el equipo de tus sueños primero que nada vamos a hacer un pequeño como disclaimer no existe el equipo perfecto punto ni en liga super ni en liga ultra ni en liga master existe el equipo perfecto existen los pokemon top que son sumamente útiles contra casi todos los poques en cualquier escenario pero un equipo como tal una combinación no existe y no hay perfectos que vamos a abordar ciertos temas generalmente van a ser tres los cuales lo voy a expandir un poquito las bases que vamos a abordar las bases para la creación del equipo recursos externos más que nada pv poke y optimizar la estrategia una vez ya que tenga este equipo como poder profundizar y conocerlo más a fondo vamos a empezar con las bases lo primero que vas a ver cuando salga algo o algún amigo algo para hacer los rankings voy a estar tomando los rankings según pv poke sé que los rankings muchos dirán que no lo son todos y que más adelante le voy a explicar un poquito más y vamos a tomar el ranking de la liga ultra premier que tenemos machamp, Swampert y Binazor en el top 3 con variaciones oscuras así que primero que nada estos son quieras o no los poques que más vas a ver obviamente vas a ver también poques a lo mejor como es cabalier, magneson que estén más abajo pero en general un 70, 50, 70% estos son los primero que debes analizar a lo mejor ver si tienes los poques top y analizar por qué son top porque si están ahí es porque se desempeñan correctamente y van a ser útiles a través de todo el meta con el siguiente punto el equipo rps vamos a tener como rock, paper, scissors o piedra, papel o tijera que en pocas palabras va a ser este triángulo lo puse así simplemente como los iniciales que es planta le gana a agua agua gana fuego y fuego le gana planta muchos de los juegos y equipos están conformados por este trío de tener un poco de cobertura para cada cosa pero muchas veces no funciona porque él tenemos a los pokémon top que los primeros que se ven en la mente son estos dos, si te damos en cuenta Sumeril del grupo rps a Sumeril le gana o le puede ganar tanto a Swampers como a Charizard es decir que si tú tienes una vinilación rps y te sacan a una Sumeril pues vas a estar en problemas si no lo tienes alineado con tu Binazor así que mucho ojo ahí muchas veces es mejor tener un poquito más de cobertura o tener dos pokés que puedan hacerle un poco como de check o cubrir ese a Sumeril en este caso como el ejemplo que le estoy mencionando por eso no siempre un equipo tan en teoría el equipo rps está muy muy balanceado porque tiene cobertura para todo en teoría pero puede que no sea la forma porque no todos los pokémon van a ir así no todos los entrenadores van a entrar un tipo planta no todos van a entrar un tipo agua no van a tener un tipo fuego así que hay que analizar muy bien eso si hay un poké súper predominante como las a Sumeril revistir la tarde en su liga a lo mejor tener más de un counter hacia él o tener pokés que a lo mejor no le hagan counter directamente le ganan así sin escudo súper feo pero si tienen pokés que le puedan dar batalla que le puedan mínimo bajar vida que le van a gastar escudos energía así que hay que pensar muy muy bien en la composición y que pokémon vamos a ver siempre o la mayoría de las veces también el caso de Dialga que en la liga master la juegan o no saben que Dialga es es el rey aunque no sea el número uno del ranking actualmente Dialga es el pokémon a vencer más con el siguiente tema que son ahora sí los integrantes del equipo primer punto va a ser cubrir debilidades aquí tenemos a uno de los mejores pokémon de cuando inicia el pvp que es medicham que vean los ataques que tienen contraataque puño y hielo y psíquico contraataque es debatiblemente uno de los mejores ataques sino el mejor ataque del juego en cuanto a relación daño energía es muy muy buen ataque y como pueden ver es un tipo lucha psíquico que lucha vendría siendo débil a volador pero tenemos ese puño hielo que lo va a estar defendiendo así que tenemos un puntito extra y por la cobertura por cubrir sus debilidades y tenemos el ataque psíquico que es un muy buen daño neutral siempre cuando no sean a ningún tipo acero u oscuro que le resistan y en dado caso de que así sea pues tenemos el básico de contraataque que le va a estar haciendo daño súper efectivo también recuerden que por ser psíquico es débil a los tipos fantasma así que psíquico no hay me parece o no recuerdo que hay algún tipo fantasma que resista psíquico además generalmente son muy muy frágiles así que me echan para mí tiene una de las mejores coberturas del juego también vendrá siendo el caso de tóxico lo que también tiene tremenda cobertura así que tienen que buscar esos pokemon que puedan cubrir sus debilidades si bien no ganarles porque no así directamente contestar tu me hecha en contra un volador como un octavo porque a lo mejor no le vas a ganar pero si si en dado caso te toca o te encierre con un volador tener con cubrirte tener con que bajarle vida gastarles puntos tenemos el siguiente punto que es cambio seguro y aquí vemos a dos ejemplares que tienen mucha hambre de energía se han jugado llega 1500 2500 un premier ultra master sabrán que tanto vigoros como snorlax son excelentes cambios seguros con su única debilidad siendo los tipo lucha que si se ven bastante pero siempre y cuando estos dos puedan tener una ventaja de energía van a estar espame y espame y espame golpes cuerpos ya lo han si ya se les ha pasado o han utilizado su estrategia sabrán cómo pueden espamear y con un par de básicos 23 básicos pueden incluso darle la vuelta a los pokemon tipo lucha oa los pokemon que en teoría le ganarían a estos e incluso su trabajo es recuperar la ventaja del cambio situación hipotética bien a sol a lo mejor entra tu oponente con escarmory tú contestas tú contestas con tu vigoros el oponente hace un par de básicos y tardan salir y tu vigoros ya tiene 34 ataques básicos de ventaja energía sale otro pokemon y lo estás espame y espame con golpes cuerpo y obligas al pokemon a utilizar los escudos la expresión de ataques cargados y puede recuperar la ventaja del cambio esto es su trabajo así que les recomendaría que busquen un buen cambio seguro otros ejemplos podrán ser a lo mejor shift y a lo mejor puedes como machampo oscuro que aunque tienen muchas debilidades también la el daño que generan es muy 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 fuerte aunque lo resistan les va a doler a los demás pocas así que a mí me gusta mucho utilizar este tipo de cambios seguros y lo recomiendo muchísimo ya que es una estrategia bastante útil y conocida vamos con el siguiente punto aquí el punto que le mencionaba que el ranking no lo es todo siempre está el análisis el ejemplo más claro que se me ocurre es hunch crow hunch crow si mal no recuerdo al empezar la liga premier ultra estaba posicionado en el top 2 o 1 de la de los pokemon más fuertes en esa liga pero como fue avanzando el meta como fueron asentándose las aguas como irían se vio que hunch crow realmente no tiene tanta utilidad porque es súper 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 frágil obviamente habrá entrenadores que lo habrán usado con muchos que habrán ganado muchos puntos con él pero habrán ganado muchos machos pero en general no vi mucho uso de él ya que como les dije incluso a los tipos a los tipo lucha que en teoría les debería ganar batalla un poquito porque esos contraataques le dolió así que recuerden siempre que el ranking puede ser una cosa y ya lo que pase en las batallas lo que veas en govard league puede ser totalmente otra la otra es los rompenúcleos si recordarán el trío que estaba en el top de la ultra premier según pipoc era machamp vinosaur y su amplia que podemos ver que galeid le gana a esto aquí no parece machamp pero sabemos que galeid tiene confusión y puede bajarse machamp a puros básicos la vida suerte me la puede ganar con básicos y asomper con una hoja aguda pues realmente lo borras ya te tendrás que cuidar de charizard de gengar dragones etcétera etcétera así que siempre haber esos pokemon que pueden ganarle a los top que a lo mejor no son muy usados y uno de los mejores jugadores de govara league de esta temporada y de anteriores jonkus usó a galeid y pudo llegar a ser el primer lugar en govara league en la tabla de líderes usándolo así que nunca duden de un pokémon que esté más abajo que en la en los rankings de pipoc siempre pueden llegar a buscar poques que rompan ese núcleo que rompan ese meta y aquí tenemos un perfecto ejemplo que es galeid ahora vamos con el siguiente tópico que recursos externos específicamente en pipoc como la misión tenemos fácil la sección de rankings y tenemos los top pokemon o los pokémon meta lo que más vas a ver en este caso en la liga 1500 pues tenemos a su méril humbliones craft y de oxygook etcétera etcétera esto siempre debe ser utilizado como una base como lo mencioné en el punto anterior siempre puede haber cambios y no necesariamente vas a ver estos pokemon el 100% de las veces pero mucha gente nos guiamos por ahí y es con lo que empezamos ya después intentamos modificar un poco cambiar los equipos así que siempre intenten tomar ventaja de esto y si tienen los póker los pueden usar por algo están en el top siguiente punto vamos con las simulaciones este punto ya una vez hice un vídeo sobre él hace mucho si quieren buscarlo está en la lista de reproducción de pvp es bastante interesante y bastante útil pero en este caso vamos a abordar las simulaciones y cómo te pueden ayudar tenemos el metal aquí un ejemplo de metal contra meganium que ves un tipo acero contra un tipo planta ves la obviedad de que el planta pierde contra cero pero si no vamos a la simulación vemos que si meganium logra hacer el bait o tú te escudo es un planta feroz y él llega el terremoto y no te lo escudo si te va a ganar así que tú por tu conocimiento de tipos vas a decir que en el metal le gana meganium pero si te vas a la simulación si haces las pruebas en batalla no necesariamente en la página vas a ver que meganium puede ganar siempre y cuando conectes el terremoto así que mucho ojo ahí esto debe ser utilizado debe ser muy bien utilizado aquí estas simulaciones tú les puedes customizar o hacerlas ponerlas como tú quieres puedes poner de los cibles que tienen tus pokémon los movimientos si quieres que tengan dos escudos y quiere que sea normal oscuro también puedes ponerles ventajas de energía en fin puedes hacerlo muchas muchas variantes para ver cómo se desarrollaría en caso de en caso de que tu pomón tenga menos vida tenga más energía en otros ataques contra otro pokémon etcétera está realmente recomiendo mucho las simulaciones obviamente no siempre pasa al pie de la letra como lo dice aquí pero es un muy buen un algo muy bueno para tomar en cuenta y para tener una noción clara de que debería de pasar en teoría aunque no pasa el 100% de las veces y aquí los cuadritos debajo se lo explico rápidamente cada cuadrito es el color del tipo si pones el cursor arriba del cuadrito te va a enseñar cuánto daño está haciendo cuánta energía está generando si pones las bolitas son los ataques cargados el tipo es el color e igual si pones el cursor te va a decir cuánta energía te costó y cuánto año le generó al rival y eso es básicamente lo que lo que debes de saber así para usarlo rápidamente realmente es una herramienta muy sencilla de usar y sumamente eficaz y recomendada así que lo igual siempre dejo en la descripción el link de pipo generalmente dejo el link para los rankings pero les estaré dejando el link así para que se metan y ya van a ver la pantalla inicio y van a ver lo que ustedes se quedan simulaciones ranking etcétera etcétera siguiente recurso que es el team builder pipo cuenta con un creador de equipos tuvo al presionarlo te va a parecer que incluso este equipo yo aquí introducir un equipo x y me dice me da como una especie de calificación es lamentablemente todo está en inglés así que disculpan ahí no esperamos pronto pueda estar en español y te viene calificación para cobertura que tanto aguante seguridad y consistencia aquí tú puedes ver más o menos como puedes a grandes rasgos en general como a desempeñar si le damos para abajo te va a enseñar potencial 3 o amenazas aquí introduje el triple agua y como pueden ver tenemos a meganium vinazor en si todos los plantas les ganarían a los tres el círculo grande relleno blanco es que le gana muy muy fácil el círculo que no está relleno que es azul no es significa que le gana que a lo mejor ocupó usar escudos si tiene ventaja energía al oponente puede ganar etcétera pero eso te puede dar una idea de de qué poques te necesitas cuidar que porque no le iría bien con tu equipo o con qué poques si lo puedes alinear y no habría ningún problema incluso más para abajo te dice alternativas y aquí si bien en la parte derecha superior vienen los poques contra los que pierdes en este caso meganium vinazor acepta el ferroton tangro y abomasnow los productos tipo planta y te da opciones como es cabalier heracross skarmory que le ganan y que si lo metes en tu equipo mejor tengas una mayor posibilidad de victoria y tengas mejor cobertura más que nada el siguiente punto es training people tiene un método de entrenamiento que muy poca gente utiliza personalmente lo utilizado muy poco y te puede servir para probar pokemon que realmente no tienes porque los recursos son sumamente importantes mucha gente no tiene o no tenemos los polvos los caramelos e incluso el pokemon para probar así que people te deja probar cualquier pokemon tú puedes customizar aquí pueden ver que me tiene que puedas una resistir al tanto bastante común o bastante meta y tú puedes decir bueno yo creo que sea un 3 de 3 estilo go para league en la liga 1500 y tú puedes seleccionar la dificultad con la que te juega el oponente aquí tu oponente como dice team selection le puse random él te va a jugar con pokemon es totalmente random te puede aparecer casi cualquier cosa y la pantalla una vez que le das combatir es algo así ya sale tu pokemon que en este caso era tari contra whiskas del oponente y vas a estar picándole al cursor se va a estar generando el daño como pueden ver ahí en la barrita está pintada azul es la vida que tienes los rojos lo que te van a ir quitando y arriba igual que en go battle league tiene el cp los escudos y te quedan pokemon y el tipo y aquí le va explicando y se van a ir llenando de energía tus ataques carados igual que en people igual que en go battle league pero sólo que en people en los monitos pues van a ser ese sustitutos en juego los juegos originales y al final te va a aparecer si ganaste o perdiste y te va a aparecer como estadísticas de que tanto utilizaste a su móvil lo lila ese si utilizaste escudos tu oponente que tanto utilizó sus poques etcétera etcétera vas a ver vas a poder ver bastantes cosas los escudos en que los utilizaste la energía en que lo utilizaste si se desperdició energía disculpen ahí y en fin es una herramienta bastante útil y realmente si no tienen los pokemon los recursos para estarse haciendo el pokemon nuevo que sale cada día o subir un pokemon para liga ultra premier master porque cuestan bastante aquí pueden venir a probar y tomar la decisión correcta así que esta es una herramienta sumamente útil cualquier cosa en vivo realmente le va a servir muchísimo así que no no duden en indagar un poco no bien en si tienen dudas preguntar de cómo utilizar la aplicación o en el browser en la computadora ahora vamos con el siguiente tópico que para mí es uno de los más importantes aquí en teoría ya tiene esto equipo ya los tienes al nivel ya sabes sus debilidades ya sabes de qué cubrirte en casa que te saquen un poco ya tiene los ataques correctos etcétera etcétera esto es uno el segundo paso más importante yo creo después de la creación en sí del equipo optimizar estrategias tu equipo que necesita necesita escudos necesita la ventaja del cambio son un equipo de piedra papel o tijera como mencioné es un equipo que tiene varias salidas a los pokemon top aquí yo la primera duda o pregunta o duda o pregunta que debes de hacer tú es si necesitas la ventaja del cambio o necesitas escudos yo muchas veces con el equipo triple agua prefería los escudos porque sé que tanto en polio como grados le pueden hacer frente a los tipos planta si tienen ventaja de escudos o de energía así que la medida del tiempo me da por la ventaja de escudos porque por ejemplo si tienen un charizard atrás realmente no me importaba la ventaja del cambio porque es el charizard con cualquiera de los tres pokemon lo puede debilitar así que tienen que hacer ese análisis en su equipo de si se necesita cubrir específicamente de un pokemon puedes solventarlo con alguna de estas dos ventajas si necesitas emparejar no sé tu empoleon con su charizard obligatoriamente pues no necesitas la ventaja de escudos porque lo vas a ganar puro básico así que puedes utilizar tus escudos libremente a lo mejor si tienes imagínate un gengar y lo usas para cerrar las batallas porque tienes sonda certera yo aunque tengo un snorlax y no tiene escudos y no se cubre pues se verá ese snorlax así que lo que lo que a lo que le daría es prioridad tu será la ventaja de escudos para que tenga entra y barra tienes que ver tu equipo con que con qué fin lo vas a hacer que utilidad va a tener cada poke si tienes un poke que quite escudos si eres un poke que barra como le dije si eres un poke de cambio seguro así que esta es una muy buena pregunta que te deberías de hacer en tu equipo y la siguiente es practicar peores escenarios en este caso nuevamente perdón por estar con el triple agua en padre en padre pero creo que es una de las mejores representaciones aquí cualquier jugador si lo ve perdí el y si yo lo veo pues también perdí el hit pero yo sé que puedo jugarlo de cierta forma para que los demás pokemon en equipo salgan ilesos como mencionaba en polio resiste un planta feroz y a veces podría llegar a dos pico taladra forzar escudos incluso si me quería formar debilitarlo así que tienes que practicar esos escenarios tal vez tú abres con no sea su móvil y te contestan con un megane tienes que ver qué es lo que puedes hacer porque muchas veces dar la ventaja del cambio no es lo mejor si no tienes un buen cambio seguro a lo mejor tú te quieres quedar esas un móvil avientas un radio hielo y a lo mejor intentas atrapar su planta feroz con otro pokemon que lo resista con algún volador así que tienes que ver qué vas a hacer en cada escenario igual a lo mejor el mismo su móvil y te ponen de entrar con un poco tipo veneno con mocha a lo mejor y te está te quiere formar a básicos a lo mejor como asombre aguanta un poquito puedes maniobrar tela estirarle cargado forzar escudos etcétera etcétera tienes que analizar realmente tu equipo de qué es capaz y de que no es capaz como lo mencioné al principio no existe un equipo perfecto pero si un equipo perfecto para ti que puedas utilizar porque no todos los equipos pueden llegar a ganar siempre aunque sea un muy buen equipo se puede utilizarlo obviamente no puede ganar siempre dependemos a veces de la suerte de lag de muchos factores externos de que a lo mejor nuestro ponente no jugó bien o lo jugó muy muy bien e hizo un sac swap a trapo el cargado con otro poque que no tenía vida etcétera etcétera son muchos detalles así que para mí estos son de los principales contenidos que les puedo dar obviamente no me voy a meter con de que este poco más el mejor este poco este poco porque ya saben ustedes tipo como son los mejores pero muchas veces a lo mejor no los quieren usar o no los tienen o no pueden y por eso les recomiendo estos son varios consejos que les doy para que puedan armar su propio equipo para que puedan armar más que nada su propia estrategia con ese equipo y para que ustedes tengan el dominio de ese equipo y bueno muchísimas gracias por ver el vídeo espero nadie no les haya aburrido mucho y hayan llegado hasta aquí recuerden darle a like y suscribirse y nuevamente espero les haya gustado les sea útil esta información ya que muchos lo estaban pidiendo puede que sea algo simple el vídeo pero realmente son consejos súper básicos que te pueden llevar a mejorar muchísimo obviamente hay estrategias como farmeo excesivo exacto a encontrar básicos no cargar el cargado hasta el excelente pero si yo creo que ya es para dentro del juego aquí los estoy preparando para antes de darle combatir que tengan un plan una estrategia atrás de su equipo que los sustenten y que si digan ok perder y no importa puedo recuperarme sé qué hacer en estos casos tengo los pokemon necesarios necesito este escudo no lo necesito ocupo barreras y que ocupo quitar todos los escudos así que eso es lo que quiero lograr con este vídeo igual si tienen algún otro comentario que crean que les puede funcionar háganmelo saber allá abajito en los comentarios cualquier cosa si quieren vídeo de algún otro tópico que quieran que indaguen háganmelo en los comentarios y nos vemos hasta la próxima